Es que era muy bacana Me dijo que soy dominicana Y cuando quieras te llevo a punta cana Ella es una niña muy bacana Nos pegamos y bailamos Yo sé que nos gustamos Porque cuando nos juntamos Bien chulo la pasamos Nos pegamos y bailamos Yo sé que nos gustamos Porque cuando nos juntamos Bien chulo la pasamos Era muy bacana Me dijo yo soy dominicana Y cuando quieras te llevo a punta cana Ella es una niña muy bacana Ella es una niña muy bacana ¡Oyeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!